Hola, ¿quieres ser mi amigo? La verdad es que no sé cómo se juega esto y apenas estoy aprendiendo Porque no todos tenemos la fortuna de... Yo no necesito amigos, yo solo vengo a ganar Fortnite es mi vida Ni razón para existir Aquí yo soy todopoderoso Soy pequeña mujer voluptuosa para satisfacer mis reprimidos deseos carnales Ya ni siquiera me acuerdo cómo se siente la luz del sol Porque yo solo vengo a ganar Amigo, o que la chinga Ya ni siquiera me acuerdo cómo se siente la luz del sol Porque yo sumo No pos, tachale ¡Gracias! Yo soy el caballero negro Soy el jugador más poderoso del mundo Más que Andrés Manuel López Obrador Y voy a ganar el próximo torneo Para traer honra a mi familia Pinche juego feo al chile Yo nomás quiero jugar por diversión Pero es imposible con estos arquitectos de favela Que se la pasan jugando todo el pinche día O sea, la verdad no está chido al chile Yo ya me voy, está muy chale la situación No te voy a mentir Nadie podrá detenerme Amigo ¿O qué la chingas? Ya ni siquiera me acuerdo Cómo se siente la luz del sol Porque yo soy No pues Tachale Uno que nomás quiere divertirse un rato Y llegan estos descacerados No pues Como se siente la luz del sol